¡Ah, Derek! Jamás lo había visto tan feliz. Sí, le doy una semana. ¡Torte la cuerda! ¡Aguarden, por favor! ¡Esperado, 30 años para esto! ¡No me marcharía hasta que vea a un gorila! ¡Qué desastre, 30 años! ¡No, no, no! ¡Alco, no! ¡Usted es el capitán! Diga que tuvo una falla en las máquinas y espérenos dos días más. ¿Y llegar tarde a todos los puertos de aquí a Londres? ¡Habremos venido hasta aquí para nada! Perdóneme, señorita Porter, pero es imposible que yo lo haga. Todo es culpa suya. ¡Debí seguir mis instintos y poner trampas para las bestias! ¿No cree que también me decepciona lo de los gorilas? ¡Usted en verdad es imposible! ¡Oh, Tarzan! Temía que no llegaras a tiempo. El barco arribó. El barco que nos llevará a casa, a Inglaterra. Y mi padre y yo, bueno, yo quisiera, si hubiera la posibilidad, de que nos acompañaras. ¿Lo harás? ¿In Inglaterra hoy? ¿Volver aquí mañana? ¡Oh, no! Es que no nos será posible volver. ¡Jamás! ¿No volver? Sí, sé que suena horrible, pero debes estar con nosotros. Con las personas. ¡Jane debe quedar con Tarzan! ¿Quedarme aquí? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, este equipaje! Tengo que regresar. Es que, es que tengo, tengo a mi padre y... Jane, quedar. Pero... Quedar. Pero, no sigas. Mujeres. Es típico. Gracias, Jones. Aunque no hubiera sido un salvaje, estarías perdido. No hay explicación para el corazón de una mujer. ¿Jane se irá? Sí. Si tan solo hubiera pasado más tiempo con los gorilas. Está tan decepcionada, hecha trizas. Lo lamento, amigo mío. En fin, será mejor que suba las cosas de Jane al barco. ¡Clayton! Si Jane ve gorilas... ...quedar. Sí. Es por eso que hizo este viaje, ¿no? Lo haré. Así se habla. Snipes. Señor. Que los hombres se reúnan. Cambiarán nuestros planes. Terp, solo te pido que distraigas a Kerchak. ¿Qué? Yo con mucho gusto distraería... Oye, tú cierre a la trompa y sácame de aquí. Es que ¿puedes creer lo que nos hace? Nos tira como una jirafa recién nacida. Luego viene con nosotros y espera que hagamos todo un humerit. Terp, te lo pido como amigo. Esa cara y esos ojos y ese... De acuerdo. Pero no me obligues a hacer algo vergonzoso, ¿entiendes? ¡Te voy a matar! En realidad creo que ese vestido te adelgaza. ¿Ay, en serio? Creí que era un escote algo atrevido. ¡Corre! ¡No te alcanzo! ¡No te alcanzo! ¡No te alcanzo! ¡Corre!